¡Hey! ¿Usted quiere comprar una casa? Sí, es usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta ¿Cuáles son los requisitos para comprar una casa? ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, subrealto hispano de Las Vegas, y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security, allí de Nevada, ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo, los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco, su crédito está cerca de los 640 o mejor, ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, subrealto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestavista, yo le encuentro su casa, y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. ¡Corte! ¡Ey! ¿Usted quiere comprar una casa? Sí, es usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, subrealto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security, allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo, los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Le recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, subrealto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestavista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corte. Ey, ¿usted quiere comprar una casa? Sí, ey. ¿Usted quiere vender su casa? Sí, usted. Sé que estaba pensando en vender su casa y yo le puedo ayudar a poner en sus manos ese dinero que usted necesita. Sencillo. Si usted compró casas desde los años 2008 a 2014, este es el mejor momento para vender. ¿Usted quiere saber cuánto vale su casa y cuánto dinero le puede ganar? Llame ahora al 702-788-8844 y solo con su dirección yo le hago un estimado gratis. Sí, como escucho es un estimado gratis. Si usted quiere saber cuánto vale su casa, es un servicio free. Cero dólar. ¡Gratis! Juntamos con un buen equipo y con tecnología para que compradores que estén buscando casas como la suya puedan ver videos como este que usted está viendo ahora pero con imágenes de su casa. Sí, ¿qué cree? ¿Vendemos? Y como todo lo que sube baja, no deje para mañana. lo que pueda vender hoy. Y recuerde, mi nombre es Juan Carlos Carreras surrealto hispano de Las Vegas. Llame al 702-788-8844 y yo le vendo su casa. Hey, ¿usted quiere vender su casa? Sí, usted. Sé que estaba pensando en vender su casa y yo le puedo ayudar a poner en sus manos ese dinero que usted necesita. Sencillo. Si usted compró casas desde los años 2008 a 2014, este es el mejor momento para vender. ¿Usted quiere saber cuánto vale su casa y cuánto dinero le puede ganar? Llame ahora al 702-788-8844 y solo con su dirección yo le hago un estimado gratis. Sí, como lo escucho, un estimado gratis. Si usted quiere saber cuánto vale su casa, es un servicio free. Cero dólar. ¡Gratis! Juntamos con un buen equipo y con tecnología para que compradores que estén buscando casas como la suya puedan ver videos como este que usted está viendo ahora pero con imágenes de su casa. Sí, ¿qué cree? ¿Vendemos? Y como todo lo que sube baja, no deje para mañana lo que pueda vender hoy. Y recuerde, mi nombre es Juan Carlos Carreras, su redalto hispano de Las Vegas. Llame al 702-788-8844 y yo le vendo su casa. ¿Qué quiere comprar casa? Es su primera vez si se pregunta ¿cuáles son los requisitos para comprar una casa? ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carreras, su redalto hispano de Las Vegas y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo, los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor, ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Le recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carreras, su redalto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestavista, yo le encuentro su casa y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corten. Hey, ¿usted quiere comprar una casa? Sí, es usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores. Mi nombre es Juan Carlos Carreras, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su socio de security. Allí de Nevada ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor, ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Le recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carreras, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestavista, yo la encuentro en su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corten. Ey, ¿Usted quiere comprar una casa? Sí, usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores. Mi nombre es Juan Carlos Carreras, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su socio de security allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo, los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor, ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Le recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carreras, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestamista, yo le encuentro su casa y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corte. Ey, ¿usted quiere comprar una casa? Sí, es usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores. Mi nombre es Juan Carlos Carreras, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su socio de security allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo, los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor, ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Le recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carreras, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestamista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corten. Hey, ¿usted quiere comprar una casa? Sí, usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. ¿Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? Mi nombre es Juan Carlos Carreras, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su socio de security allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo. Los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor. Ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Le recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carreras, Subrealtos Hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestavista, yo le encuentro su casa y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corte. Hey, ¿usted quiere comprar una casa? Sí, usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores. Mi nombre es Juan Carlos Carreras, Subrealtos Hispano de Las Vegas y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo, los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor, ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Le recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carreras su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestavista, yo le encuentro su casa y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corte. Ey, ¿usted quiere comprar una casa? Sí, usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores. Mi nombre es Juan Carlos Carreras, su realto hispano de Las Vegas y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su social security ahí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo, los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor, ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carreras, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestavista, yo le encuentro su casa y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corte. Ey, ¿Usted quiere comprar una casa? Sí, es usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores. Mi nombre es Juan Carlos Carreras, su realto hispano de Las Vegas y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su socio de security allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo, los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor, ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda. Le recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carreras, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestavista, yo le encuentro su casa y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corten. Hey, ¿Usted quiere comprar una casa? Sí, es usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa. Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores. Mi nombre es Juan Carlos Carreras, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su socio de security allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo, los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor, ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique con los programas de ayuda. Le recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carreras, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestamista, yo le encuentro su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. Corte. Hola, ¿qué tal? Mi gente linda de Las Vegas, mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy su real estate hispano aquí en Las Vegas. Y como todos los jueves, tenemos a Marta Torres, mi prestamista de confianza. ¿Cómo estás, Marta? Super, ¿cómo estás tú, Juan Carlos? Bien, bien, alegres de poder estar aquí conectados con todas aquellas personas que nos siguen todos los jueves. Y bueno, nada, aquí estamos para hablarles de muchas cosas interesantes. Somos latinos, al igual que ustedes, somos real estate o estamos en el business del real estate. En mi caso, soy un real estate y Marta prestamitaria. Entonces, estamos aquí para ayudarle, no solamente a hablar de real estate o de préstamos, sino que vamos a hablar de muchas cosas que le pueden interesar a usted, cómo hacer dinero a usted aquí en este país, porque somos latinos, al igual que usted, y siempre venimos con un tema interesante de cómo hacer dinero o cómo no perder la oportunidad de lo que... Claro que sí. Y bueno, también hoy vamos a estar hablando, bueno, de qué vamos a estar hablando hoy, de qué va a estar aprendiendo usted hoy, también va a tener premio, pero bueno, de qué va a estar aprendiendo, va a estar aprendiendo sobre cómo cuando usted vaya a comprar una casa, cómo puede aplicar por un préstamo que le va a ayudar a renovar la casa. Hay muchas veces que encontramos casas en el mercado en la cual está deteriorada la casa, pero está en descuentos o mejor, si le arreglo un poquito, puedo coger un buen día. Pero bueno, ¿cómo a veces no tenemos el dinero que nos hace falta para ese buen día? Bueno, hoy vamos a estar hablando de eso, cómo aplicar a la misma vez que estamos aplicando por la casa, por un préstamo que nos va a estar dando una ayuda para ese tipo de reparaciones. Bueno, detalles y demás, pues entonces síganos porque vamos a estar hablando. También escuchen, producción, quítame la música porque hoy voy a estar hablando hoy. Quítame la música ahí. Vamos a estar hablando, va a estar aprendiendo hoy de cuál es la casa más cara aquí en Las Vegas. ¡Guau! ¡Guau! Así mismo. Sí hay, sí hay. Sí, ese guau lo tenía que haber hecho producción, pero producción siempre está dormido y no es como café. ¡Guau! Ahí, ahí, a fin se ve. Y dice que todavía la semana que viene se va para la playa. Yo te digo que él siempre está en la playa, en la playa. Y bueno, sí, le vamos a estar hablando sobre la casa más cara, más cara aquí en Las Vegas. Y bueno, producción lo está poniendo por ahí, acuérdese, darle un like, un corazoncito, algo ahí, para que, por favor, comparta este video. Comparte este video para que otras personas puedan estar, porque estamos hablando de mucho conocimiento y también tenemos regalos cortesía de Marta. ¿Cuáles son los regalos que nos tiene hoy Marta? Bueno, ahí nos vamos a decir. Aquí nos está poniendo producción. Marca, ¿qué es eso? ¿Una manguera, una piscina? ¿Qué cosa? Es una piscina. Tiene cara de manguera, pero parece manguera enrollada, pero es una piscina. Bueno, ¿una piscina vas a estar regalando? Imagínate, mira, mira qué divertida. Ahora que viene el calor, se necesita. Si usted no tiene mucho espacio, esa es perfecta para los niños. bueno, wow, una piscina, me parece. eh? ¿Qué tal? Ahora sí te la tiraste de vaya. De verano, de verano. De verano, ahora con verano. ¿Y qué es esto otro? ¿Un espejo? ¿Un espejo? Tú sabes que a las mujeres cuando nosotros, es el espejo que la hace verse más bella o bello. Es cuando uno tiene un poquito ahí de cositas que quiere ver más de cerquita, tiene su luz privada y el otro, el plato ese que está abajo es la quinta maravilla. Déjame decirte que siempre estamos buscando cómo recalentar cosas en el microwave sin que se explote. Pues esta es una bandeja de cerámica y puede la gente cocinar y recalentar cosas en el microwave. ¿Really? Es una maravilla, sí. Oye, Marlos, te está trayendo los últimos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me he dejado, fíjate que yo ni había visto los regalos, me dejaste con la boca abierta. Un espejo para... Es un vanity, vanity, para que uno se matille. Con any día de... Oh my God. Y... Wow. Bueno, aquí... Y una piscina para este verano. Cosas extrañas de esto, de este calentón aquí para que se caliente la comida. Wow. Y se cocine dentro del micro. Y bueno, también hablando de barbecue y cosas, pues aquí tenemos un juego de sed, Es un juego de cubiertos grandes que trae, bueno, las cosas necesarias si usted cocina. Eso que es unos medidores de taza, de media taza, cuarto de taza, a mí nunca sabe qué es un cuartito de taza, pues ahí está. Y también las cucharitas chiquititas, es súper completo. Wow. Bueno, hasta hoy yo quiero poner número. Yo también. Producción, me pones ahí un número ahí porque yo quiero ganarme. A ver, a mí, a mí me deja con el calentón esto para el macaway que se puede poner hasta en el macaway y todo en los todos. Y puede cocinar que se aguarda la comida. Ah, pues esto lo hace crispy. Que se calienten las papas, la pizza, mira, todo eso. Usted, usted no quiere, no quiere perderse hoy este programa y tiene que estar conectado desde el principio al fin porque el que no está conectado y no pone esos números, ¿cómo ganarse estos regalos? Estos regalos pueden ganarse poniendo tres números del 1 al 75. Poniendo tres números del 1 al 75 tenemos un bombo donde hay 75 pelotitas y si la suerte es loca y a usted le toca entonces va a estar posiblemente ganándose uno de estos regalos. Recuérdese que usted tiene que elegir estos regalos así que si usted no está ahí cuando le toca pues contamos del 9 hasta ahí hacemos un conteo ahí hasta el 9 y bueno, puede ser que pierda la oportunidad de ganarse una de estas cosas que está buenísimo estos programas me gustan más se está poniendo más caliente. ¿Quién le regala más? pues nadie nadie le regala más que nosotros acá. Entonces recuérdense que van a ver hoy la casa más cara del mundo se van a enterar de no del mundo de las Vegas porque aquí estamos en las Vegas gracias. Producción me miró con una cara que me di cuenta me di cuenta que estaba hablando cosas que no eran bueno la sí Producción gracias y bueno la casa más cara de las Vegas vamos a ver cuánto se paga en asociación en esa casa más cara de las Vegas vamos a dar un anuncio por ahí más o menos cómo anuncia la casa más cara de las Vegas entonces bueno para Mike para Mike Producción eso es un avance un avance bueno cuánto cuesta esa casa cuánto paga la asociación dónde está cuánto es el depósito de esa casa te imaginas la inspección que hay que hacer a esa casa cuánto mide esa casa por dentro y cuánto mide por fuera bueno eso y muchos más van a estar ahí así que sí hasta el final porque van a haber cosas que y de eso estamos ahora creando en los shows vamos a tener algunos como decimos curiosidades o chismes en todas formas cosas interesantes cosas interesantes pues eso vamos a estar haciendo en todo este show así que manténgase conectado que van a estar aprendiendo ganando y enterándose de muchas cosas nuevas ya cayó estoy aprendiendo me encanta ok entonces recuerden aquí nos está diciendo producción suscríbete a nuestro canal de YouTube donde vamos a estar poniendo estos videos y bueno si usted se perdió esto porque ahora está en el break y se quiere enterar de esa casa de cuál es la casa más cara las vegas de cuánto es el pago Marta nos va a decir de cuánto es el pago de esa casa ay mi madre yo te digo que yo no la quiero ni regalada si usted me regala mi casa pero por qué porque lo voy a enseñar cuánto es el pago cuánto son los taxes los taxes de esa casa la seguranza ay mi madre me regalan la casa que no la quiero y le voy a decir por qué ya te digo si me regalan una casa de esta de 29 millones no la quiero le voy a decir por qué pero bueno tiene que esperar para que vea todos los gastos involucrados para que vea que no es todo lo que brilla ojo ok o bueno me imagino que la persona que compra una casa como esta tiene dinero para mantener todos los gastos pero vamos a darle todo eso entonces recuerden poner tres números aquí nos está diciendo producción tres números del 1.75 para poderse ganar estos regalos cortesía de Marta una piscina que es bonito Marta una piscina a todo el mundo le hace falta una piscina un espejo mágico para verse más bonito o bonita y el cardero mágico y el caldero el caldero mágico que no se explota en el macro exacto boom y ahí y bueno y todas las cosas que hace falta eso es lo que vamos a tener hoy así que ponga esos números el número del 1.75 que producción lo tenía tiene por ahí ahí está ahí está y bueno aquí estamos entonces bueno vamos a entrar en asunto esto lo que vamos a estar hablando hoy es de si usted quiere muchas veces las personas cuando están comprando casa yo todavía estoy sintiendo la musiquita producción yo te dije que se da unas dormidas menos mal que ya está gracias yo tengo que tener un martillo mágico en vez de wow un martillo la producción va a salir y para que se despierte entonces bueno de qué vamos a estar hablando muchas veces las personas cuando están buscando casa están buscando las casas más bonitas y bueno prácticamente las casas renovadas y todo son las casas más caras claro alguien más ya tuvo esa visión ya tuvo sí alguien hizo compró la casa la renovó invertió su dinero y la vendió un poquito más cara hizo un dinerito de eso muchas personas viven de eso bueno en este momento yo les voy a enseñar un tipo de préstamo bueno Marta nos va a hablar sobre un tipo de préstamo donde usted puede comprar la casa e invertir el dinero pero muchas personas no tienen ese dinero en este programa les vamos a decir como se puede incluir incluir el dinero de la renovación en el préstamo de la casa así es bueno y como es bueno ahí va ahí les va entonces producción voy a contar del 1 al 3 para que me pongas la presentación de Powerpoint que tenemos para hoy y 1 y 2 ahí está ahí está producción ya se quiere ganar las croquetas entonces bueno esto es lo que estamos hablando préstamos de renovación de la vivienda y está la casita ahí con renovación y todo muy interesante entonces Marta háblanos qué es este tipo de préstamo de renovación o reparación de vivienda pues gracias número uno por la oportunidad de todos los jueves y este es algo muy interesante y muchas personas no saben que estos préstamos cuando usted está viendo una casa que le haya gustado y esa casa necesita reparaciones estos préstamos le permiten financiar las reparaciones que su casa necesita desde el primer momento que eso es muy interesante si uno ve le permiten a los compradores de vivienda envolver los costos de las reparaciones dentro del mismo pago mensual desde 5 mil dólares hasta la mitad de lo que cuesta la casa si la casa un ejemplo costó 200 mil se le puede aumentar hasta el 50% imagínate tú que puedan reparar o sea prácticamente la casa toda todo todo y puede aplicar para todo tipo de viviendas eso es lo interesante de una unidad de un departamento un forplex porque muchas personas precisamente como tú dijiste viven de esto ¿no? y puede ser que sea la residencia principal donde usted va a vivir puede ser que sea una casa de inversión o puede ser una segunda casa así que aplica para todo tipo de propiedades de una a cuatro unidades obviamente y ahí es el préstamo de reparación y bueno una pregunta correcta sería ¿quién es el candidato ideal para estos préstamos? ¿Todo el mundo puede clasificar para este tipo de préstamos? todo el mundo puede clasificar pero sobre todo aquellas personas bueno quizá no voy a decir todos porque yo soy una persona que a mí me gustan las cosas ya terminadas sí porque si no imagínate hasta el gato te va a decir ahora bueno si tú dijiste que para todo pues para todo ¿cuáles son las características? ¿cuáles son los requisitos que tiene ahora poder clasificar para ese tipo de préstamos? me imagino que no todo pueda el candidato ideal para estos préstamos porque el proceso es similar a un préstamo regular porque estos préstamos son al igual convencionales o FHA pero ¿quién es una persona que le gustaría aplicar para estos? pues una persona que puede ver la casa y puede ver la visión wow aquí no hay piso ahorita no hay cocina no hay esto y no corra no corra asustado ¿cuánto me va a costar esto? no que pueda decir ok yo voy a poner este piso voy a poner esta cocina entonces es para esas personas Juan Carlos que tienen una visión y que les gusta o que pueden esperar ¿no? a decir ok la casa no está lista ahorita voy a aplicar y voy a incluir dentro del préstamo lo que me va a costar la reparación y no veo una casa destruida sino que veo la visión de la casa que yo quiero sea que sea tu primera casa o sea una casa para inversión lo que ustedes quieran ¿verdad? y también es para compradores que puedan esperar de tres a seis meses desde un mes hasta tres seis meses para moverse a su casa ¿por qué? porque a veces las casas estas pues no están habitables ¿verdad? cuando usted las compra no están en condiciones habitables pero como se incluyó dentro del préstamo el costo de la reparación entonces hay un proceso que hay que seguir y ese proceso puede durar un mínimo de un mes tan rápido como sea su contratista tres o seis meses también y para otros compradores que quieran hacer mejoras en la casa antes de irse a vivir a ella esa otra vez viendo la visión ¿no? qué tipo de persona soy yo y cómo quiero ver mi casa las casas pues necesitan ciertas reparaciones que eventualmente le pueden mejorar la plusvalía a su casa y también para inversionistas ¿ok? no nada más tiene que ser tu primera residencia esto lo estamos ahora es una información para todo el mundo los inversionistas de hecho son bastante familiarizados con este tipo de préstamos porque pueden pedir hasta 95% de enganche es lo que tienen que poner pero pueden envolver ahí también los costos de la reparación y si compran una casa que la compraron que estaba reposeída por ejemplo y tú sabes que las casas reposeídas luego la gente se enoja mucho y las destroza o le quitan cosas etcétera entonces estas reparaciones pueden ser bastante mayores o sea no nada más así como que no tiene piso no hay muchas reparaciones que se pueden hacer entonces ¿qué tipo de préstamos son estos? me decías que convencional y FHA son casi lo mismo que para son los mismos préstamos son los mismos límites ¿verdad? tiene que entrar y usted tiene que calificar para un préstamo de convencional o FHA son los dos tipos de préstamos que se prestan para hacer este tipo de transacciones ¿no? entonces puede ser anteriormente solo era FHA FHA son los que es el Federal Housing Administration ellos siempre han estado haciendo préstamos para construcción y ahora también los convencionales lo que le llamamos Freddy y Fanny Freddy Mac y Fanny May que son las organizaciones a fin de cuentas que se encargan atrás de bambalinas de los préstamos pues han liberado estos préstamos que se llaman de renovación entonces si usted califica para un préstamo convencional usted también puede aplicar para este tipo de programas oh mira aquí tenemos un comentario dice Lucy Serrano dice por falsa información puede perder su licencia para ser Lucy eh Lucy es Serrano es a lo mejor prestamista y nos está diciendo 2 o 3 K es FHA ah pero eso lo vamos a mencionar más adelante eso viene eso viene más adelante Lucy entonces no solamente es el 2 o 3 K es el único préstamo para renovaciones antes va a estar hablando más adelante sobre eso entonces mantente ahí mantente ahí que vamos a estar no se anticipe y bueno ahí vamos a seguirle y como siempre hemos dicho Juan Carlos no somos abogados no somos el banco esta información es pública está en muchos sitios de la internet lo que nosotros hacemos es facilitar información para que usted esté enterado de las cosas que están disponibles y que a usted le interese saber hay muchas personas que si tienen preguntas en el aspecto de que wow yo no tengo dinero veo esta casa le falta una pared le falta un piso que voy a hacer yo el año pasado hice dos préstamos con uno de ellos pero dice dice Lucy aquí está Lucy dice Lucy no digan mentiras bueno y quien es Lucy no se quien es Lucy pero bueno pero bueno que es lo que dice Lucy porque parece que se dijo que era convencional o que era FHA ahí fue cuando dijiste no sé que puede ser convencional o puede ser FHA si puede ser hay dos hay dos tipos de préstamos aquí vamos a seguir entonces a lo mejor a lo mejor lo que Lucy no está completamente informada y entonces a lo mejor tiene su criterio pero bueno mira que forma de decir ahí oh mentiroso que bien seguimos de todas maneras Lucy pero de todas maneras esto es lo que le resulta entonces si usted cree que Marta en su presentación no está diciendo algo correcto yo te exhorto a que digas mira esto es lo que estás diciendo incorrecto en vez de estar diciendo mentiras o algo así se les agradece porque no lo sabemos todo obviamente esta es información que viene de un seminario que yo tomé de este tipo de préstamos y obviamente la información es mucho más extensa esta es la información preliminar y las personas que estén interesadas en hacer este tipo de préstamos se les pedirá los requisitos que se tienen que hacer y se les explica el programa para cual calificar pero esto es nuevo de que alguien no diga mentiroso me imagino que bueno me imagino que Lucy debe ser alguna prestamista una prestamista o algo así o inversionista no creo que que no me imagino que no no es la forma más correcta de expresarse pero bueno ponga por favor de todas maneras ponga por favor que es lo que usted dice para primeros compradores FHA es gubernamental para primeros compradores bueno pues podemos continuar con la presentación y Lucy definitivamente le invitamos a que comparta su comentario exactamente la presentación va a quedar en YouTube verdad así que en FHA y después nos puedes llamar y decir tu comentario y si Marta se equivocó pues rectificamos porque aquí todos somos humanos pero bueno hasta ahora bueno esto es parte de una presentación que fuiste a un seminario verdad y todos lo sacamos de ahí o lo sacó de usted de ahí entonces seguimos entonces que términos del préstamo de renovación convencional así es este tipo se llama el repair escro verdad es para reparaciones menores de 5 mil dólares cuáles son las condiciones por ejemplo que usted llega a esa casa y solicita un préstamo convencional para vivienda que necesite menos de 5 mil dólares en reparaciones eso es pues pueden ser diferentes cosas puede ser el piso puede ser la cocina siempre y cuando esta propiedad no tenga daños estructurales que es eso Juan Carlos ustedes que hacen las inspecciones sabes que el daño estructural es que la vivienda no esté en forma habitable o que haya hoyos en las paredes en el techo que tenga cosas mayores o que envuelvan algo que tenga que ver con la seguridad de la casa no está este repair escro son como para cosas menores no no pueden ser estructurales o que tengan que ver con la seguridad de la casa tiene hasta 90 días una vez cerrado el préstamo usted tiene hasta 90 días para completar el trabajo y que pasa que se paga un cargo de reinspección y reapreciación de la casa entonces esas son las cosas que son diferentes si usted ha visto una vivienda yo el año pasado se reúna que la casa había sido comprada reposeída la casa estaba en condiciones habitables pero no tenía piso y no tenía muchas cosas entonces las personas optaron por este tipo de préstamo es un repair escro porque las cosas cuando nos mandaron el presupuesto del contratista no excedían 5 mil dólares entonces optamos por este por un préstamo que era repair escro se llama este hasta 5 mil dólares y no tienen que ver con nada estructural de la casa más bien es como más cosmético verdad en convencional está el otro que se llama home style renovation loan aquí no sé si estos son préstamos convencionales esto es diferente del 2 o 3 4 es diferente es correcto porque está diciendo Lucy por acá que no es para inversionistas que no puede ser a lo mejor Lucy no ha hecho el seminario todavía y no sabe todavía si quiere se lo mandamos sin ningún problema hay muchos seminarios de esto porque como anteriormente solo había préstamos de FHA si porque el 2 o 3 que es el primer préstamo que te enseña es correcto y ese a lo mejor es el que sabe ella y entonces a lo mejor está pensando que vamos a estar hablando solamente del 2 o 3 que pues no Marta yo también me desayuné con esto yo te digo al César lo que es el César yo de préstamos no sé mucho pero bueno aquí está el especialista y entonces hay otros tipos de préstamos para renovaciones no solamente el 2 o 3 que si a lo mejor el 2 o 3 que es solamente para primeros compradores el FHA tu otro IK obviamente pero no hemos llegado ahí no hemos llegado y además es para más cosas más extensas ese sí te puede cubrir cosas estructurales etcétera salieron estos préstamos también porque había veces que la casa no necesitaba tantísima reparación entonces los bancos han estado obviamente tú sabes que en los últimos años después de que se apretó muchísimo han estado soltando diferentes programas estos también los préstamos de este tipo no son tan viejos ok el 2 o 3 203K que ese es para rehabilitación renovación tiene muchos años existiendo estos no son más recientes verdad entonces esta información como se los digo uno puede simplemente meterse a Google y pedir préstamos para con reparación y le van a aparecer todas estas opciones entonces bueno pues a Lucy se le invita que si tiene alguna duda o puede número uno ver esta comparar esto con información que ella pueda buscar con algún banco que haga este tipo de préstamos y puedo mencionar dos o tres bancos que yo utilizo que usan que tienen cotizaciones y eso es importante y eso es lo importante porque me imagino que a Lucy a lo mejor tiene que saber algo de préstamos pero a lo mejor no está informada de todos los tipos de préstamos por eso es importante de comparación de buscar la persona que esté más informada de todo tipo de préstamos porque la experiencia habla mucho la compañía y bueno y no digo yo te digo yo soy neutral acá pero me imagino que bueno yo confío en Marta acá y yo creo que Marta no se viene a inventar todas estas cosas no cuando acá y que sacó de Google no 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 yo fui atendía un seminario online hay otro de hecho que iba a atender ahora pero me vine para acá hoy también estaba viendo un seminario en una compañía de título donde estuve firmando documentos esta mañana pero la información es pública y yo sí invito y por eso precisamente este canal es buenísimo porque usted tiene la oportunidad de aprender cosas que no están a la vista verdad que a veces uno ni cuenta se da que esto existe y a mí me encanta esto porque da opciones es lo que yo le comentaba a Juan Carlos me dice es que yo nunca he escuchado mucho de esto pero qué pasa que usted tiene opciones y yo aprendí de un realtor un realtor que vende casas reposeídas es su especialidad ok porque como lo dijiste tú yo no lo sé todo y de hecho me falta muchísimo conocimiento hay tantos tipos de préstamos por eso decía decía que yo solo sé que no sé nada que no sé nada así es y entonces siempre la modestia hay que no no es correcto y además me encanta que vamos a hablar por ejemplo de esta de la casa más cara de las vegas y saber cuánto vamos a pasar por favor seguimos con la presentación un momentito y nos quedamos acá no mira aquí ahí que viene el 2-3-K que hablaba Lucy y Lucy dice no te pongas nervioso dice Lucy ay mi madre quién será Lucy no lo sé pero bueno dice no te pongas nervioso y no te pongas nervioso Juan Carlos oh my gosh mira que diablo entonces bueno yo sé que es muy importante que toda la información que nosotros estamos presentando en este momento es importante que sea verificable y que sea verídica y bueno obviamente nosotros como prestamistas tomamos cursos constantemente de préstamos que están saliendo yo por ejemplo no te puedo decir que soy especialista en muchos tipos de préstamos porque cada estado cada ciudad tiene necesidades diferentes aunque los estándar no convencional FHA pues todo el mundo los podemos hacer pero ya de ahí en adelante salen todo tipo de préstamos y cada cliente es diferente por eso como cada persona es diferente y tiene diferentes necesidades presentamos información que a usted le puede servir porque a lo mejor usted es una de estas personas que le gusta bueno yo quiero esta casa pero me gustaría tener dinero para repararla ¿cuánta gente apenas puede poner el down payment? ¿si? ya tienen que poner cierto down payment ya se quedaron sin dinero para reparar la casa entonces este tipo de programas les pueden ayudar a hacerlo por eso esta información se está presentando estos son los préstamos que conocí a toda la gente y de hecho si algunas personas solamente habían escuchado del 203K me imagino que es el caso de Lucy si pero te fijas que mismo FHA tiene lo que se llama el repair escrow o hot home ¿verdad? el repair escrow con FHA también es lo mismo si la reparación es para una casa regular con máximo de 5 mil de costo el comprador puede financiar la reparación para poder comprar la casa ahora hay una excepción con FHA porque precisamente como ellos son los que pueden reposeer ese tipo de casas o hard homes que le llaman si la casa es hard o es reposeída el banco le puede financiar hasta 10 mil dólares de reparaciones mientras no sean estructurales ni que tengan nada que ver con la seguridad y ese es para este tipo de préstamo FHA repair escrow o hard home se llama así es el programa así se llama entonces es diferente del 2 o 3K el diferente ok el 2 o 3K es un préstamo limitado o ilimitado porque ahí si puedes ir hasta 35 mil dólares de reparación verdad wow hasta algunos de ellos van hasta el 50% del valor actual de la casa va caso por caso es decir que el 50% dice que si la casa es 200 mil hasta 300 mil hasta 300 mil ok te pueden prestar 100 mil dólares 100 mil dólares para puras reparaciones para reparaciones hay casas que son precisamente hay casas que están muy destrozadas que valían 500 mil dólares y la persona la compró en 100 mil pero si esa casa es reparada rehabilitada etcétera puede aumentar su valor 150 mil dólares cuando pone reparaciones ilimitadas que quiere decir que aquí si tiene que puede ser con la estructura de la casa también no le van a añadir ilimitado no de dinero sino de lo que se puede hacer en la casa no todas las cosas se pueden reparar es correcto es depende una cosa estructural pues lleva otro tipo de procesos y si es una cosa a lo mejor es poner la meseta a la casa pues la cocina pues es menos es menos dinero entonces depende de las cosas es la cantidad de dinero que imagino que esto bueno creo que viene ahí en la presentación déjame seguirle viene de qué tipo de personas pueden hacer este tipo de trabajo ¿verdad? sí aquí precisamente las partes la parte legal es que las especificaciones para este tipo de préstamos es las reparaciones tienen que ser hechas por un contratista con licencia es muy importante que sepamos esto porque no puede ser un handyman con licencia ¿no te imaginas que me den 100 mil dólares a medio y me pongo a hacer la meseta claro no 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 el banco tiene que proteger sus intereses entonces exigen que este contratista no solamente acabe de agarrar su licencia ayer sino que tenga tres años de negocio o sea que tiene que ser alguien que tenga reputación ya establecida que cumpla con la seguranza porque piden todos esos documentos entonces ¿por qué? porque el banco siempre va a proteger su inversión recuerde que el banco le está prestando sobre el valor de la casa y sobre el valor futuro de la casa ¿ok? esto es muy muy importante es la razón porque la persona tiene que ser un contratista con licencia usted como comprador puede hacer algunas reparaciones si puedes hacer pero que no excedan ¿el qué? el 10% ¿el 10%? ¿de qué? de las reparaciones ok el comprador no puede hacer alguna de las reparaciones que no excedan el 10% entonces yo sí puedo arreglar la meseta en mi casa eso sí puedes pero no puedes arreglar todo no puedes cambiar el techo no puedes cambiar el piso me imagino que sea hasta eso y eso me imagino que es que yo puedo utilizar un dinero yo puedo ir a un dipo y puedo decir bueno esto y yo ¿se te reembolsa? se me reembolsa ese dinero hasta el 10% exactamente wow me parece bien y qué dice entonces la propiedad no tiene que estar habitable habitable al momento de la sí por supuesto que no no tiene que estar perfecta cuando el préstamo cierra porque normalmente y eso es bueno pero lo voy a aclarar porque normalmente cuando se hace un préstamo normal regular regular como se dice usted tiene que habitar la casa inmediatamente como residencia principal si usted está aplicando como residencia principal tiene hasta 60 días para habitar la casa hasta 60 días so que si usted quisiera hacerle algunos arreglos o qué sé yo pero vamos a decir que no pedir este préstamo si en dos meses no estás en la casa entonces el banco puede llamar la nota completa porque tú no estás habitando la casa que dijiste que iba a ser tu residencia principal y por la cual obtuviste un mejor interés y mejores condiciones y menor da un peso en este caso con este tipo de préstamo entonces sí te dejan estar hasta de 3 a 6 meses en lo que la casa se termina perfecto entonces ¿qué más tienen por acá? el costo total no puede exceder más del 75% del precio de la compra de casa o sea que si te pueden prestar muchísimo dinero pero no puedes decir ah la casa vale 100 mil voy a pedir 100 mil no no puede exceder más del 75% del precio de compra de la casa si te prestan bastante muchísimo más no se puede tirar una casa y volverla a hacer eso no si usted vio una casa tiene un terreno muy lindo y tiene una casa manufacturada y usted dijo ah bueno pues ya agarra suficiente dinero tumbo la casa hago una nueva no es este el préstamo tampoco ese es otro tipo de préstamo del cual se llama préstamo para construcción del cual no vamos a hablar aquí esto es para reparaciones la presentación y se usan que quede muy clarísimo que estos préstamos son para reparaciones no para casas nuevas porque eso no es para construcción no es construcción nueva no es que la vamos a tumbarla y hacerla le vamos a hacer si no le vamos a hacer cuartos nuevos no esos son préstamos de construcción y eso lo podremos hablar en otro capítulo son cosas que hay que bueno ya tendría que entrar en los detalles pero bueno esto es una cosa general lo que estamos hablando acá es general ok entonces conclusión a ver conclusión con este tipo de préstamo es que si tiene la visión de lo que puede ser su casa este es el préstamo para usted que quiere decir eso que si usted es de las personas que piensa más allá voy a dejarme coger esta casa que está en unas malas condiciones yo puedo ver yo puedo si le hago esto esto me cuesta más barato a mí o lo hago mi forma porque hay personas que dicen yo quiero la casa mi forma entonces bueno con esto lo puedo hacer pero ojo con esto que te voy a decir Marta porque la mayoría de las casas que tienen este tipo de condiciones no la ponen para FHA porque sabe que no va a clasificar pero si bueno si es una casa HAT si clasifica y si también tiene menos de 5 mil dólares porque el préstamo para el que se aplica determina si FHA te va a prestar o no y el apreciador va a justificar en la apreciación dice esta casa se repara con tanto dinero y como entra dentro del préstamo si se puede entonces pero de todas maneras me decía que decía Lucy que no pero dice que si hay convencionales que hay convencional y hay FHA hay los dos ok entonces aquí déjame ver qué ha pasado aquí en esto sigue sigue aquí creo que esto está candente el tema de Lucy el tema de Lucy está candente y bueno y Lucy donde trabaja sería interesante saber yo no sé dice reply creo que necesita dejar de generalizar porque así es como se engancha a mucha gente bueno a mí en realidad me encanta sigue tú yo me voy a quedar aquí con el chisme sigue tú y termina esta conclusión porque la verdad que esto nunca había pasado en la directa pero pero qué bueno porque señal de que están poniendo atención a lo que estamos hablando qué bueno porque si usted sabe que algo que estamos hablando hemos dicho 40 veces no somos abogados no hablamos de cosas legales pero sí facilitamos información que a lo mejor a usted sí le puede servir y cada caso es diferente como usted es diferente de la otra persona nosotros siempre hacemos ese disclaimer en inglés que se dice pero se dice como en español bueno aclaramos aclaramos que no somos abogados que eso que siempre consulte a la persona cuando va a venir y si va a consultarnos con nosotros bueno ahí ya la atenderemos como su cliente pero en este caso yo lo quiero decir todos los videos que nosotros ponemos acá son con cierta con cierto research es decir que buscamos nos informamos en este caso yo no lo hago todo bueno Marta trae aquí su presentación tiene licencia está preparada para lo que está hablando no me da miedo como decía Lucy que no te pongas nervioso no me pongo nervioso porque esto lo hacemos todos los días o sea te imaginas que una persona con ese tipo de carácter que va a estar diciendo cosas que no son y no me puedo equivocar y me siento pedir disculpas porque creo que lo mejor que hay en el ser humano es que si me equivoco pedir disculpas ok no sé si hay y producción me está poniendo un tiempo de rifa y todavía no ha llegado el tiempo de rifa pero ya vamos a llegar pero me gusta este tema porque esto son cosas que pasan en vivo y entonces bueno Lucy pasó y a mí me gusta el debate al contrario estuve viendo que le estaban poniendo unas caritas malas a Lucy no lo creo no lo creo porque Lucy tiene una opinión y para mí lo que más me gusta de este país es que es libre de expresión y eso es por eso le doy gracias a este país por estar acá por eso todos los días quiero que le respeten la opinión porque esto es un programa en vivo y público para todas las personas o todas las personas tienen su opinión que no todos podemos coordinar estar en la misma frecuencia o tener las mismas ideas podemos tener diferentes tipos de opinión entonces bueno aquí dice déjame leer un poquito lo que ha pasado mientras que nosotros estamos en la presentación y no me terminó producción me quitó todavía pero bueno podemos tomar un minuto bueno vamos a tomar aquí para ver porque dice mira esto es lo que pasó ladies caridad dice Lucy pórtese bien mal educada producción no tiene producción es también un mal educado en medio de la dirección se ríe como si bueno esto es un tema serio un tema serio con risa muy serio dice Lucy creo que necesita dejar de generalizar porque así es como mucha enganchan a mucha gente como que enganchan como que enganchan bueno no entiendo Lucy que se explique por favor lady caridad Lucy por favor le dijo please si no te gusta sálgase a la directa no no creo no creo lady que ese sea ya te digo esto es un es un programa que la idea de esto es ayudar a las personas no necesariamente quiere decir que tiene que coincidir con nosotros yo vengo de un país así vengo de Cuba donde nos permitían solamente a lo que las personas quieren hablar y si no estás conmigo estás en contra de mí no es mi forma no es mi forma de pensar por eso estoy aquí en los Estados Unidos por eso le agradezco dice todo se paga directamente de escro bueno ahí me perdí algo que no entendí algo parece que lo que está hablando a veces tenemos dice Lucy que todo se paga directamente de escro ¿sí? es correcto es correcto es correcto no sé no sé pero bueno si tiene razón todo este trabajo de la ayuda se hace mediante escro ¿sí? dice y aquí vamos a estar ya de paso ponme ahí saludos porque aquí estamos leyendo los comentarios comentarios y saludos a la misma vez dice dice Lucy I mean Osana Peña dice Lucy haz tu propia directa para reírme de ti Lucy no sabe nada no 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 ofendan no ofendan porque no es la idea de este programa es que es un programa educativo es un programa educativo que es lo que me quiero y siempre puede haber diferentes tipos de criterios y yo respeto y me puedo haber equivocado algún día y si me equivoco o se equivoca a alguno de los invitados pues yo creo que es humano de equivocarse ¿no? y pedir disculpas para mí es es parte de mi día porque no creo que yo sea Dios para ser perfecto ¿verdad? entonces dice Heidy dice Osana Heidy así son los así es son los mejores no Osana dice bloquea Lucy no nunca vamos a estar bloqueando pensamos que las personas tienen derecho a su opinión pues por favor y si mis asistentes por ahí están no me vayan a bloquear ni comentar negativo a los comentarios de ni Lucy ni de ninguna otra persona pensamos que todas las personas tienen diferentes tipos de opiniones y respetamos por lo menos el principio de las cosas pues respetamos la diferencia de opiniones una cosa que sí sería interesante comentando en esto y que no lo tome como ofensa si es una persona que tiene licencia para hacer préstamos y está con la información y considera que no está correcta esta información sería bueno que lo comentara que lo pusiera mira creo que se equivoca en esto en lo otro y entonces así creo que podemos enriquecernos y aprender porque todos los días aparece ahí dice Reina ustedes siguen con su trabajo cada quien con lo suyo dice Rosita hola es primera vez que veo y me gusta la información que ojalá me puedan responder una duda que tengo las personas que no tienen papeles un poco larga la pregunta no tienen papeles pueden agarrar casa con IT que si pueden agarrar casa con IT sin miedo a que en un futuro se las puedan quitar gracias esa es la pregunta de Rosita Rosita bueno si la pregunta es no tengas miedo hay muchos programas que ayudan a personas que tienen IT o IT number en inglés ahora esto no tiene nada que ver con su estatus legal y voy a aclarar un poco aquí y esto es hasta lo que sé bueno no soy no trabajo en inmigración no soy policía no soy abogado pero lo que le puedo decir de mi parte de lo que he trabajado el programa de los ayudas con IT se han estado haciendo por muchos años ahora no quiere decir y voy a aclarar un poco acá no quiere decir que usted pueda ser no o deportada por alguna otra razón no no le va a perder su casa por eso a menos usted pierde la casa a menos que la deje de pagar o deje de pagar los taxes o deje de pagar el pago o los taxes inclusive aunque la tenga paga la casa usted deja de pagar la asociación los taxes de la casa o el pago al banco ahí es cuando usted pierde la casa pero su estatus legal no tiene nada que ver con esta parte de que tengo que tener miedo por mi estatus legal de hecho hay muchas personas que vienen son a Haitín son personas que van yo he visto a Haitín ganando mucho más dinero que personas que tienen socios porque hemos trabajado con personas que tienen Haitín son más emprendedores en muchas ocasiones porque se les ha dificultado más exactamente encuentran sus propios negocios hacen sus tamales hacen su su negocio de lavado de carros de sus propias empresas de handyman de linescaping ok y a veces hasta gana más y ya me están poniendo con la rifa ya vamos a la rifa pero este tema yo quiero tocarlo porque bueno con respecto a lo de Haitín si hay préstamos si hay préstamos para Haitín y son legales el préstamo es legal lo que no tiene nada que ver con su estatus legal en este país si ahora Donald Trump dice bueno vamos a sacar a todas las personas que tienen Haitín bueno hay muchas personas que vinieron compraron su casa y viven en México o viven en donde sea desde allá y están ganando un dinero que le entra una pensión un salario si es que ya tiene la casa paga no importa donde usted viva mientras que usted mantenga los pagos con el banco con el IRS con sus taxes usted es propietario de esa casa creo que ahí aclaré esa pregunta de todas maneras Rosita nos puede llamar estamos en los saludos saludos a Silvia dice a mi me gusta su información estoy entendiendo gracias por aquellas personas que nos dan eso ese feedback yo me comunico con usted en el futuro gracias gracias Juan Morales ¿cómo puedo refinanciar la casa para para arreglo mucha para arreglo ah puede llamarnos bueno no entendí la palabra a lo mejor fue un typing ahí mal pero bueno Juan nos puede nos puedes comunicar con nosotros ahí al final dice Orsana sí rifa rifa bueno ya están pidiendo rifa ya nos están pidiendo rifa y hoy tenemos una piscina y recuerden después de la rifa vamos pónganos ahí en la casa más cara de Las Vegas esto está de fenómeno cuánto paga miren esto miren la casa más cara de Las Vegas wow esta es la casa más cara cuánto costará esa casa a ver que adivinen que adivinen adivinen pónganme en sus comentarios cuánto cuesta esta casa es la casa más cara de Las Vegas estas son fotos de aquí que nosotros tenemos el guía son fotos públicas tenemos acceso a todos los real estate miren esto es la piscina o es un lago privado era la piscina sí mira la vista la piscina vos me pones atrás miren la vista miren la vista miren la vista de Las Vegas y bueno hablando de piscina y bueno si quieren saber cuánto vale esa casa la casa más cara cuántos son los pagos mensuales los taxes de la casa y yo te digo producción yo estoy hablando y me quita la palabra de la producción la verdad que no entiendo esta producción es un suelo no cuántos son los pagos cuántos son los taxes de la casa cuánto es la asociación 980 mil bueno mira te quiero decir para que tengas una idea para que se caliente están fríos fríos pero la casa más cara de Las Vegas estamos hablando de millones entonces para que estén en los términos cuántos millones usted cree que sea la casa más cara de Las Vegas póngame en sus comentarios por favor que a lo mejor la que adivine tiene acceso a un regalo ¿qué te parece? sí hacemos una rifa y yo y la persona que adivine la piscina digo la piscina la persona que adivine se gana uno de los regalos cuántos millones póngame la foto por favor de la mansión que estamos enseñando aquí producción por favor Luan la piscina no porque no me pongo cuánto usted cree que vale esta casa la casa más cara de Las Vegas no se vale si usted es re alto ok si usted es re alto no me puede porque tiene acceso rápido a la MLS por ahí a lo mejor cuál es la casa más cara de Las Vegas esta es la casa cuánto cuesta y si usted adivina pues le va a mostrar cuánto cuesta la casa más cara de Las Vegas pues le va a mostrar la oportunidad de que se llegue un regalo completamente gratis miren esta casa el sueño de cualquiera el sueño que se puede convertir en una pesadilla más bien ¿por qué? porque cuando le enseñe todos los números cuánto paga cuánto paga su nación y todo entonces bueno vamos producción a la rifa la rifa ponga sus tres números crea el número de lunes 75 para que se pueda ganar una piscina una piscina una piscina de patio una piscina inflable también a ver si me puedo poner porque ahora estoy hablando de los regalos a ver si puedo poner los regalos cuando estoy hablando tenemos cortesía marta una piscina inflable un espejo mágico un espejo mágico para ver ese más bonito yo necesito cuatro o cinco espejos pero bueno lo espero más en milagro es lo que hay yo estoy agradecido con lo que Dios me dio y bueno cada cuarto tiene que conformarse con lo que tiene tenemos este esta la quinta maravilla esta cosa una bandeja de cerámica bandeja de cerámica lo puedo decir ¿no? sí que se puede meter en el microwave y calentar su piso muchas veces me pasa a mí yo no sé me pasa a mí que yo soy medio nada con la conexión con la cocina y cuando pongo las cosas en el microwave explotan y se aplique después me están regañando por ahí y esto precisamente yo pensé en eso yo creo que me voy yo tengo que poner mis tres números por ahí o si no tengo que comprarme una me tienes que decir donde se no te compraste esa y tenemos también un huevo tres números tres números ya nos están diciendo por aquí dice 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 trujano 100 millones dice rosa 16 millones trujano frío frío rosa frío frío dice 16 millones no 38 no voy a hacer ni frío ni caliente porque porque lo voy a darle ahí rifa rifa vamos a la rifa pero esto está bueno todavía no 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 40 millones no 200 millones no 20 millones no no todavía no hay hay algunos por ahí tibios hay algunos por ahí tres tibios aquí está la hoja pero no la voy a mirar si la viro aquí está los números de cuántos millones cuesta esta mansión cuando digo esta mansión producción me pone la mansión gracias esta mansión cuántos millones ustedes creen que cueste esta mansión todavía no hay no hay nadie por ahí frío frío vamos a poner aquí frío 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 cuánto cuesta cuánto cuesta entonces vamos entonces cuánto cuesta esta mansión quién me dice se gana un regalo de estos que estamos ahora poniendo Marta vamos los regalos vamos a ver ponga sus números tres números luna 75 frío frío cuánto cuesta la mansión vamos a sacar mientras la primera rica es lo que ha regalado se van a llevar ya que se centra el número ahí vamos aquí vaya la primera bolita ¿listo? número 16 Silvia Silvia un aplauso para Silvia un aplauso para Silvia vamos a ver vamos a ver si Silvia está conectada porque recuérdense que si Silvia no está conectada pues dice que camarón que se duerme se lo lleva la corriente y vamos a ver si Silvia ponme producción el nombre aquí abajito de esta siempre se me pierde las manos esto del espejo se me va ponme ahí abajito el nombre de todavía nos están poniendo ahí pero todavía nadie ha adivinado no, no, no mira dice una 200 millones 20 millones dice Rosa o 45 millones no Rosa Trujano dice Silvia claro que quiere Silvia está por ahí que quiere oh Silvia dice yes Silvia felicidades está conectada Silvia que quieres que quieres ponme producción que es lo que tienes para elegir Silvia en estos momentos Silvia si está conectada dice yes de hecho déjame ver Silvia cuánto tú quieres Silvia de hecho dijo que eran 20 millones pero Silvia está tibia está tibia está tibia dice dice Blanca Herrera hi hola blanquita cómo estás blanquita que acabas compró hace poco con nosotros aquí estoy dice Silvia aquí estoy claro que sí mira yo pensé yo pensé Silvia que esto que tenía acá eran mangueras pero no es una piscina es una piscina crystal blue pool de una piscina portátil de esa para patio inflable tenemos una piscina tenemos un espejo para verse con LED yo para yo para tiene el espejo ah sí oh ese espejo está divino está divino está divino tienes que traer más espejo te voy a traer y no a ver si yo me quedo uno felicidades entonces wow está lindo está precioso ese espejo mira lo que se ha ganado Silvia solamente por estar conectado aquí con nosotros y poner su número tres números del Nuna 75 mira acá tenemos el espejo acá se ha gastado mira un espejo LED un espejo LED y eso me imagino que son las como se llaman a ver aquí estos son los LED que salen por aquí sí es correcto así que te ves súper bien wow entonces ahí ya sabes cómo está picando y eso se ha ganado que acabo de ganar Silvia felicidades Silvia ya se están acercando las personas aquí ya no voy a decir ya no puedo decir mi tibio ni caliente porque están picando cerca ni voy a decir quién pico pero felicidades a Silvia que se acaba de ganar este espejo en este programa donde aprendes y ganas y aprendes y ganas muchísimo solamente está en Facebook con mejor momento para descansar y recrearse que aprendiendo y ganando para acá con nosotros porque nadie nadie le regala más que acá Juan Carlos de carrera y su equipo de trabajo Marta Marta está esto es cortecida de Marta Torres así que Marta los mejores regalos ever ves ves porque hoy empezamos con cosas nuevas curiosidades cosas diferentes así que por eso dice por acá un millón doscientos no entonces vamos a ver vamos a ver cuánta gente a ver quién ha acertado ponme por allá vamos a empezar vamos ahora a pasar a otro regalo pero antes de pasar a otro regalo vamos a estar con esto de las curiosidades de Real Estate y este hoy es la casa más cara en Las Vegas la casa más cara en Las Vegas y el que adivine el que adivine esto puede ser el ganador se puede ser el ganador el ganador de este regalo entonces vamos a ver si hay alguien cuánto salió a España vamos a y bueno hasta que diga hasta aquí porque si no lo adivina nadie voy a tener que ganar la rifa y va a ser por la rifa entonces déjame leer ahí ponga ponga en producción ponme la casa más cara en Las Vegas déjame leer aquí voy a estar leyendo cuáles son las personas que están diciendo dice Reina ah bueno vamos para arriba vamos para arriba esto más para arriba ya tenemos muchos aquí muchas se calentó la cosa con los millones dice mira Rosa primero dijo 980 mil no Reina dijo 10 millones no y Nora López 8 millones no Otoniel dice 10 millones no hombre producción esas fotos ahí que me encanta quien no quiere esta casa toma ahí quien es el sueño el sueño se le puede volver bueno vamos a decirle vamos a decirle ahora Marta vamos a decirle cuánto cuesta pagar esta la mensualidad de su pago si usted piensa que todavía 1500 dólares pagando por su casa es caro espera un momentito dice cuánto es el depósito dice Heidi de Magallanes saludo a mis top fans aquí mis top fans Heidi de Magallanes saludos a ella que mira ya lo hicieron top fans gracias Heidi 3 millones pero Heidi te equivocaste Spoon Dinora 12 millones no Rosa 18 millones no Heidi Magallanes 23 millones no Otoniel bueno Otoniel puso sus números 38 millones no 100 millones no 16 millones no 38 millones no 40 millones no dice alguien que hay mucho para limpiar sí claro que sí Trujano 200 millones no mucho mucho no aquí en Las Vegas las casas no son tan caras en California a lo mejor sí pero aquí no 20 millones no 39 millones no 45 millones no 290 millones no 10 millones no 50 millones no le puse por ahí frío frío claro que sí reina 50 millones 13 millones no 260 millones no ahí va ¿cuánto cuesta la casa? estoy en camino hay una que se quemó casi hay una que se quemó aquí estoy por 5 mil dólares el ajá aquí bueno 45 millones no 22 millones no 900 millones no 25 millones no 19 millones no 8 millones no 28 millones no 700 mil no caballeros ¿cuánta gente está? esto se puso caliente vamos a ver que viene una que está cerca por acá 31 millones no 21 millones no 1 millón de 1 millón 200 no 23 mil no 30 millones no bueno no 35 30 no 50 mil no 19 80 mil 80 mil no 27 millones no 90 millones 25 millones se están acercando se están acercando pero no 12 mil pero bueno no nadie ha dado hay varias personas que tomaron hay un rango pero bueno no los puedo decir porque me van a acribillar ahí al número y no esto bueno ya voy a ponerlo y a partir de ahora si no me lo han puesto yo sé que hay unos minutos dice Andy Estrada un real este allá en Florida 9 millones no 20 millones no 80 millones no entonces bueno ya vamos a ponerlo producción ¿estás listo por ahí? nadie lo ha adivinado nadie lo ha adivinado no lo ha adivinado exactamente no entonces el número está aquí pónmelo ahí por favor pónme ahí el número ¿cuánto cuesta esta casa? vamos a contar vamos a contar todavía no nadie nadie lo ha puesto producción pónmelo porque no quiero no quiero que aquí me lo ponga por ahí y ser injusto después ¿cuánto cuesta esta casa? la casa más cara de Las Vegas uy hay números que se están acercando por ahí uy este número cayó cerquitista cerquitista vaya que por lo mejor hay un número por ahí que a lo mejor por 100 mil dólares ¿qué? 5 mil nada más no hay una hay una que dijo aquí el número casi que ¿cuánto cuesta? pónme ahí pón 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 pónme porque ahorita me van a acribillar el número aquí 3 2 esta es la casa más cara de Las Vegas 1 vamos a ver pum esto es lo que a partir de ahora nadie nadie más nadie aquí estoy mirando aquí nadie me ha adivinado muy cerquita muy cerquita estuvo por ahí la más cerquita fue Blanca Herrera 30 millones estuvo otra hijo 28 millones Osana Osana también dijo 30 millones y hubo varias personas que se acercaron pero no hasta ahí mira ya cuando a partir de que vieron el número ahí ya nadie nadie me había puesto ese número pues vamos a esperar no ya yo estoy en esa piscina y mira ahí como que me voy a echar un clavadito miren esta piscina pero ahora las curiosidades vienen y es miren aquí cuánto es el lote el lote de esta mansión el lote producción puedes tener la otra foto donde la parte de atrás no puedes ponerla donde está la casa esa la que me gusta ahí miren esa casa esa aguántamela ahí no puedes aguantar ajá miren esa casa miren el lote que tiene esa casa saben de cuánto es el lote de esta casa dice Trujano solo me faltó mil bueno si si hubiera nacido si faltó mil pero bueno estuviste muy cerca pero pon tu número del 1 de 75 porque te puedes estar ganando pero seguimos con la curiosidad porque esto me encanta este vamos a decir cuánto cuánto es el living area de esta casa es 19 mil 799 798 19 mil 798 es el living area para que tengan idea que cosa es el living area es la parte donde está techada que se puede vivir tiene aire acondicionado ok ese es el living area 19 mil a ver déjame explicarle para que tengan idea el promedio de la casa en Las Vegas está entre mil 500 a dos mil 500 pies cuadrados entre mil a dos mil 500 yo diría vaya no 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 me cuoten esto pero por lo que yo estoy acostumbrado por lo menos los latinos estamos acostumbrados a comprar está en ese rango de vaya vamos a ver de tamaño de tamaño estamos hablando de que 20 mil casi es el casi el casi 20 mil es el lote es el lote de una finca con caballo casi un cuarto de acre medio acre casi medio acre porque creo que tiene 40 40 y algo de no déjame aseguro porque si no lucen me van a regañar déjame ver el lote de esta casa es 87 mil 120 square foot wow pies cuadrados 87 mil pies cuadrados eso es como dos acres dos acres más que está más que está ahí está mira un acre 43 era 40 y algo yo sé 43 mil 560 10 cuadrados tiene un acre entonces tiene este dos acres dos acres de lote solamente wow y la casa es medio acre wow adentro bueno tiene un un área aproximada afuera tiene como una casita es decir esta casa tiene una casita aparte que puede ser para la suera o para las personas que me imagino atiendan esta casa de 1835 pies cuadrados adentro esa es la casita esa es la casita la casita es una casa para nosotros es decir que es una casita lo que se le llama casita que nosotros le decimos estudio bueno ellos lo tienen ahí me imagino que se hace muchas veces para las personas que atienden la casa ninguna persona ningún millonario tiene tiempo para poder estar limpiando atendiendo esta casa exacto bueno tiene piscina por supuesto ¿cuántos cuartos tiene esta casa? wow quiero saber ¿cuántos cuartos tiene esta casa? ocho cuartos y diez baños ocho cuartos y diez baños son de dos pisos sí es de dos pisos ¿y cuántos carros caben? bueno eso no es aquí ahí está quince oh sí aquí tengo tiene quince garajes imagínate quince parking garajes imagínate para quince carros ahí la familia todo el mundo ahí pone su carro imagínate los de la colección ya el parque tiene eso para coleccionista el Lamborghini ¿sabes de qué tamaño es el máster? ay normalmente para que tenga idea dice producción dice producción el tamaño de mi apartamento sí cómo no ay mi madre bueno ¿cuánto paga la asociación este este esta casa esta mansión? es lo más barato setecientos cincuenta porque yo estoy hablando de una cosa y me dice producción me vas a tener que decir por dónde tú vas arriba asociación oh estoy por aquí pero tienes que soltarlo poco a poco poco a poco tienes que soltarlo porque me van adelante bueno la asociación de setecientos cincuenta dólares al mes yo no la considero para esta mansión no la considero a lo mejor es de la misma casa ellos mismos se pusieron yo no sé bueno para que alguien las mantenga ya en la parte setecientos cincuenta dólares a la asociación eso no hay nada el depósito el IND que se llama Ernest Money Depósito es de dos millones es decir ¿cuánto? dos millones para que tenga el depósito ¿qué cosa es? ¿qué cosa es el IND? ¿qué cosa es el depósito? eso es usted quiere saberlo si está en la transacción de comprar una casa el IND o Ernest Money Depósito es lo que usted deposita en este caso mediante escro título pero en caso de que usted se vaya y diga me voy porque no me gusta más tu casa sin ninguna buena excusa le dice me voy no quiero ir a tu casa y después de haber estado en escro y haber estado en contrato usted puede perder ese dinero si esta persona cambia de opinión por X o por Y hay pocas excepciones donde usted puede recuperarse el depósito pero ahora estoy hablando de depósito y producción me preguntaron ¿qué área está en la casa? Henderson tú tienes que ir pero es que producción está está en está en el chisme de quién está escribiendo y quién no entonces no va a lo que yo estoy diciendo aquí 2 millones si esa persona cambia cambia de parecer esa persona cambia de parecer y no quiere más la casa porque tiene 2 millones el depósito hay tres maneras fundamentales de recuperar el depósito uno es con la inspección otro es con el apreso y otro es con el préstamo si por alguna razón también se le cae el préstamo puede recuperar esos 2 millones pero si dice me gusta la casa de al lado que tiene más grande todavía que no puede ser más grande esta casa es grandísima pues bueno puede perder esos 2 millones ¿cuánto paga de taxes al año? producción es taxes vos lo explícalo para que la gente lo entienda taxes al año no sé si lo puedes aclarar ahí producción esos son los taxes que tiene que pagar al año para que tenga una idea eso prácticamente es casi el promedio de salario de aquí de Las Vegas es el promedio de salario de aquí de Las Vegas es lo que tiene que pagar solamente por taxes para que tenga una idea una casa por debajo de 250 mil está entre 500 a 1.000 depende de la zona por supuesto depende de la zona pero en el is en el área está por debajo de los 1.000 por la casa de abajo de 250 mil pues no pasa de 2.000 dólares en las zonas regulares esta persona tiene que pagar al año 44.000 casi 45.000 dólares al año solamente en puro taxes wow 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 esta casa es por la construcción tan grande bueno si le gusta este tipo de curiosidades póngame ahí que quiere saber sobre el real estate vamos a estar hablando sobre las casas más caras en Las Vegas vamos a ver quiénes son los famosos que han comprado casas en Las Vegas vamos a ver cuáles son las más baratas en Las Vegas así que a lo mejor a usted le conviene decir bueno mira me conviene esta casa vamos a estar poniendo y vamos a poner las casas promedio igual es la casa de un salario promedio así que si a usted se le ocurre alguno de estos temas que le pudiera gustar que le pusiéramos acá pues déjanos en los comentarios aquí abajito para que vamos a tener una sección que diga curiosidades del real estate y bueno vamos entonces al regalo próximo regalo este ha sido la curiosidad de hoy la casa más cara 29 millones 15 carros que le caben en el garaje 87 87 mil pies cuadrados de lote una piscina que es un sueño todavía faltaba la seguranza bueno imagino la seguranza ni quiero saber unos 2 mil dólares por mes 2 millones de 2 millones de opinión hay siempre no la quiero se me perdieron así bueno vamos para el regalo o el regalo porque la gente se me está desconectando vamos a ver vamos a ver nos queda una piscina inflable de regalo una piscina inflable nos queda una cacerola de cerámica que se puede poner en un microwave y nos quedan unos huevos de para barbecue que tenemos Marta que número 35 felicidades espero que alguien silvia no la misma no puede no puede ser silvia en serio silvia puede ser un solo regalo por día se puede conectar todos los días pero es un solo regalo por día pero silvia te invito al casino vámonos por favor al casino porque tienes una suerte no puede ser me voy a la lotería hoy me voy a la lotería vaya porque vaya dos veces 73 que le vuelva a pedir vacío vacío que no hay nadie en 70 sí revise no va a ser que Silvia haya puesto más de tres números cada persona puede poner tres números si se dio el área no al final dijiste el área de la casa en Grimmson 24 vacío vacío en serio o sea que solamente sí o sea que hay y si Lucy y si Lucy se ganó un regalo Lucy puso el número Lucy no puso el número se le da su regalo como está claro que sí Lucy ponte un número porque esto es ah este sí va a tener 33 tiñosa vacío vacío Pongan tres números tres números no sé 75 todavía se puede ganar o una piscina inflable o una cacerola para poner en el microwave y no se le no se salpique ¿qué era este? el número 10 vacío vacío pero ¿cuánto va? ¿cuáles son los números que tenemos disponible? ¿cuáles son los números que tenemos disponible? está aquí toda la tarde Pongan dos Marta saca a ver Marta vamos a ver un montón de más entonces 26 Orsana Peña Orsana mira que bueno porque Orsana le dio muy cerquita el precio de la casa ya le tocaba ya le tocaba porque le tocaba un aplauso para Orsana pero vamos a ver si Orsana se mantiene conectada ojalá que Orsana no estaba en su break que por las veces nos extendemos mucho y Orsana no está en su break entonces lamentablemente a lo mejor bueno vamos a ver hace poquito estaba Orsana por ahí conectada sí oh dice yo Orsana está conectada dice yo Orsana y muy cerquita del precio de la casa entonces wow Orsana felicidades Orsana ponme ahí por favor los regalos para que Orsana me ponga ahí ¿qué quiere? Orsana ponme ahí ¿qué quieres? ¿qué quieres de estos regalos? estoy aquí dice claro que sí qué bien felicidades Orsana mira estos los regalos vuelvo y repito no son mangueras es una piscina inflable es una piscina ponme ahí porque es que la cámara no dice la palabra pool ya ahí está mira ahí está para ven a la pool pool party para Orsana ¿qué quieres Orsana? o tiene eso o tiene una cacerola que yo yo te digo que yo no sé bueno ya tengo piscina a lo mejor yo me voy para la cacerola porque si yo me fuera a elegir yo me voy a ir por la cacerola porque a mí me fumo y para que mi mujer no me esté diciendo que todo se te ¡ah mira Orsana dice la piscina! ¡bravo! la piscina felicidad felicidad por Orsana pues ¿qué tienen que hacer estos ganadores? tienen que escribirnos un mensaje un mensaje mira lo que se acaba de ganar ponme para acá es una piscina pequeña para sus niños ¿verdad? es una piscina pequeña para que si tienen muchachos se refresquen un poquito se refresquen el verano ahí ok entonces ¿de dos años para volver? ¿de qué no? ¿cuántas personas? ¿por dos años para arriba? para dos años para arriba entonces caben cuatro o cinco chiquillos por ahí a un piscos ahí se usa ¿verdad? bueno entonces esto no es que se veía más grande se veía más grande ahorita que ahora en la mano pero bueno ahí está más grande bueno está buenísimo pero esto es muy grande entonces bueno felicidades las personas por favor Orsana Orsana mándanos un mensaje con tu número de teléfono para mandarte la dirección de nuestra oficina para que pases por esto Orsana ¿y cuál fue la otra persona? que ganó bueno la otra persona también de la dirección me lo dicen por favor los ganadores de hoy para que puedan pasar recordándonos un mensaje con tu teléfono y una mano simple simple ok bueno colorín colorado este cuento se ha acabado hemos tenido de todo hoy hemos tenido ha sido muy bueno muy movido muy bueno este programa hemos hablado de cómo comprar una casa y cómo aplicar un préstamo para poder renovar la casa hemos tenido a Lucy aclarándonos cosas por ahí no no pero en serio no gracias Lucy por compartir tu opinión puede ser que Lucy ha estado curada pero yo creo que no voy a poner una persona de alguna manera Marta chécalo porque a lo mejor tenemos que pedirle alguna información ahí por favor Lucy pero yo creo que lo que creo es que Lucy no tiene toda la información de todo lo que está en el mercado a lo mejor hay personas que ya te digo hay 18 mil entre 14 mil a 18 mil real estate en estos momentos no todos tienen toda la información es correcto búsquese uno que tenga full time por eso le digo siempre que se va a buscar un especialista busque una persona que se vea preparada que esté informada que esté en lo último en lo último de lo que está pasando en el real estate ok porque puede pasar personas como Lucy que no sabe todos los tipos de préstamos que hay para renovaciones de casa y entonces te imaginas que tiene que estar atendiendo a una persona y no sabe o está diciendo están diciendo mentiras cuando ella lo que no está es informada entonces bueno una posición que no me gustaría estar ahí pero se le respeta su opinión pero se respeta la opinión de de compartir acá entonces hemos tenido la casa más cara de Las Vegas cuánto paga la casa la cara bueno eso y mucho más muchas gracias por estar conectado aquí con nosotros colorín colorado este cuento se ha acabado el de usted el de usted empieza cuando me llame y para saber qué tiene que necesita usted para comprar una casa le ayudamos desde el principio hasta el final entendemos que no todo el mundo está preparado que no todo el mundo clasifica pero aquí con profesionales le decimos mira estos son tus pasos puede ser en tres meses un mes un año o dos porque recuerde que necesita a veces hay personas que le llaman y no tienen dos años de trabajo acaban de cambiarse de trabajo a su cuenta propia que tienen que esperar dos años así sean los años nosotros vamos a decir qué tiene que hacer para que pueda clasificar bueno nos vemos el próximo sábado a las 3 de la tarde espero con Marta el próximo jueves producción me vas a tener que poner te he dicho que me ponga todos los días con todas las horas que tiene que ponerse ahí ahí entonces bueno nos vemos el próximo video puede ser tenemos video los martes los martes a las 10 de la mañana los jueves como hoy a las 12 del día y los sábados a las 3 de la tarde y bueno cada vez que tenemos un comprador que acaba de comprar pues ahí sabemos un video también extra gracias Marta de nuevo por estar con nosotros gracias a ustedes por estar conectados compartir este video nos vemos en un próximo video gracias que tenga buena tarde ¿Usted quiere comprar una casa? si es usted al que quiere comprar casa es su primera vez y se pregunta ¿cuáles son los requisitos para comprar una casa? ¿ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? mi nombre es Juan Carlos Carrera su realto hispano de Las Vegas y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa tiene usted su social security allí de Nevada ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos tiene sus dos últimos cheques de trabajo los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2 tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco su crédito está cerca de los 640 o mejor ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa no olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda le recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera su realto hispano de Las Vegas y recuerde si ya usted tiene prestavista yo le encuentro su casa y si no yo le busco uno llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños corte hey ¿usted quiere comprar una casa? si, es usted al que quiere comprar casa es su primera vez y se pregunta ¿cuáles son los requisitos para comprar una casa? ¿ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores? mi nombre es Juan Carlos Carrera su realto hispano de Las Vegas y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa tiene usted su social security allí de Nevada ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos tiene sus dos últimos cheques de trabajo los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2 tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco su crédito está cerca de los 640 o mejor ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa no olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera su realto hispano de Las Vegas y recuerde si ya usted tiene prestamista yo le encuentro su casa y si no yo le busco uno llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños corte hey usted quiere comprar una casa si usted al que quiere comprar casa es su primera vez y se pregunta cuáles son los requisitos para comprar una casa ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores mi nombre es Juan Carlos Carrera su realto hispano de Las Vegas y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa tiene usted su social security allí de Nevada ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos tiene sus dos últimos cheques de trabajo los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2 tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco su crédito está cerca de los 640 o mejor ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa no olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique los programas de ayuda les recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera su realto hispano de Las Vegas y recuerde si ya usted tiene prestavista yo le encuentro su casa y si no yo le busco uno llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños corte hey usted quiere comprar una casa si usted al que quiere comprar casa